Y cuando te vi, supe que no eras para mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo Y de nuevo, yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Y apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué Del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y de nuevo, de nuevo y de nuevo, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo, yeah Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en na' Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo No, 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 no Y no me equivoqué, no, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no, no No, 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 porque los haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, yeah, 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 yeah O-O-O-Oby on the drums, on the drums, on the drums Ey, Paulo Londra Dímelo Becky Becky G Big Leas, los mayores The Crystal Man On the home floor Yeah, yeah, yeah O-O-Oby on the drums Tonight, will it all right? Why you wanna make me alone? Why, 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 why? Why, 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 why? Why we always do it alone? Saturday night, everything alright? Why you tryna make me alone? When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts? Yeah, Saturday night, everything alright? Why you tryna make me alone? When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts? Don't complicate it Don't complicate it You got everything you need Forgot, messed with my heart And fell apart You always do this shit with my heart I always do everything for you Don't ever make me feel alone Tell me everything you want from me I'll show the world Just walk with me Saturday night, everything alright? Why you tryna make me alone? When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts? Yeah, Saturday night, everything alright? Why you tryna make me alone? When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts? Fuckin' in the world offline I don't feel good inside I, fuck I was alone I don't wanna be alone I always do everything for you Don't ever make me feel alone Tell me everything you want from me I'll show the world I'll show the world Just walk with me Saturday night, everything alright? Why you tryna make me alone? When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts? Yeah! Saturday night, everything alright? Why you tryna make me alone? When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts? Gracias por ver el video Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rompo-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum En más de una vez, que no voy a caer Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si bailo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Vente que me celas, y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Para mí los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si bailo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Vente que me celas, y yo te veo